Ve a la zona segura Donde quieras Tu marcale wey Tu marcale 1,2,3 A la izquierda Trenchas Dale mierdas mas Un paso wey Bolillo Te perdí ¿Que estas wey? Ok Vamos a las casitas que vienes de arriba Ok vamos a las casitas que vienes de arriba ¿De que vos? ¿Por que voy? Que ves que estan alli Con las casitas Si quieres Pobres Objetivos listos Trabajar Nada wey No hay nada de armas No mames No mames No mames Y ahora wey No mames Dime ¡Suscríbete al canal! 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 Wey tengo miedo wey Pues si mejor me mato oux Kim indescuentra Jajaja ¿Dónde está el pendejo? No, mamá Ay, tus pendejos allá abajo Ya me estaban esperando No, ¿me sé? Abajo de ese edificio donde estás parado Sigo en general 2 Pero es mejor que te vayas Y justo en general No te vayas